Ojo que Pedro Sánchez es un tipo que juega duro, es un tabúr del Mississippi y es capaz de cualquier cosa. Porque a lo largo de estas elecciones hemos visto cosas muy extrañas. Voy a leerles por ejemplo esta noticia que dice entre 100 y 200 euros por voto y en algún caso droga para deshacerse de un empate electoral en un pueblo de Murcia. Ahí tenemos la noticia. Señor Vera, estas elecciones son unas elecciones que se ha visto lo peor de lo peor del Partido Socialista sobre todo, que hemos visto en Mojácar y en otros municipios cómo se han detenido gente por la compra de votos, cómo se quería manipular, prostituir las elecciones y sin embargo parece que el Partido Socialista, estos miembros de su partido y candidatos del Partido Socialista no iban con ellos. Porque decía Pachi López que estos no eran del Partido Socialista directamente. Sí, sí. Ha sido una recta final ciertamente tremenda desde el punto de vista del conocimiento de esas noticias que hay que tener en cuenta que ya había un rumrum bastante grande y en las elecciones anteriores aquí en Distrito Televisión justamente se comentó esa posibilidad. ¿Por qué? Pues porque hay un tema que es absolutamente inapropiado, el hecho de que se pueda permitir que la gente pueda votar en correos sin necesidad de mostrar su carne y identidad. ¿Eso qué hace? Bueno, pues que, como ha dicho una sentencia del Tribunal Supremo, permite la posibilidad de que se puedan comprar votos y que haya gente que vaya a las oficinas de correos y entregar 10, 15, 20, 30 papeletas conjuntamente, lo cual es una auténtica barbaridad. ¿Quién ha hecho esto? Bueno, pues en Melilla lo ha hecho, Coalición por Melilla, que es un partido coaligado con el Partido Socialista y con el partido de Yolanda Díaz y otros partidos asociados también de la izquierda y en Mojácar y en otras poblaciones menores lo ha hecho directamente el Partido Socialista. Es relevante el caso de Mojácar. ¿Por qué? Pues porque es el pueblo donde veranea el señor presidente del gobierno, donde veranea también a algunos relevantes dirigentes del Partido Socialista y en donde efectivamente hay detenciones muy relevantes y personas del Partido Socialista implicadas en esto que es una compra de voto, que es algo absolutamente irregular, que es algo que daña nuestra democracia. Es verdad que no se puede decir que se ha generalizado, lo que pasa es que cuando se permite una irregularidad de ese tipo, ¿por qué no se puede producir en otros sitios? De momento, a quien se ha acogido en estas circunstancias absolutamente lamentables es al Partido Socialista y a sus coaligados, a Coalición por Melilla. Es verdad que ha podido haber otros casos, es importantísimo que después de estas elecciones el tema del voto por correo se regule y se regule obligando a que cualquier persona que quiera ejercer su derecho a votar por correo tiene que presentar el carnet de identidad. Si eso no ocurre, estaremos otra vez bajo sospecha en muchos sitios, porque si se ha hecho en Melilla, porque no se puede hacer en Ceuta, no se puede hacer en cualquier otro lugar de España en donde las circunstancias con relación al voto por correo son exactamente las mismas. Muy breve por rellenar los titulares de antes. En Madrid Ayuso conseguiría mayoría absoluta, en la Alcaldía está así así y en Valencia el vuelco significa que PP y Vox suman mayoría absoluta. Ese es el vuelco.